Información en vivo nuevamente para el noticiero. ¿Cómo le va, Julián? Adelante, Juli. Compañeros, el gusto es saludarlas. Y este es el típico caso que dice mi padre, no tienen que existir casos así porque lo mal que lo dejan a uno. Porque Carolina, a quien saludo, Carolina Leguizamón, 45 años, tuvo un COVID muy complicado, estuvo dos meses internado, estuvo en terapia intensiva y hoy está haciendo todo lo que tiene que hacer y más, y claro, uno que tiene que hacer lo mismo no lo está haciendo y queda mal. Vamos a empezar a contarte esta historia y te vas a sorprender. Le acompaño a la enfermera, mirá si no es importante el trabajo de la gente en los hospitales y cómo ese vínculo que se crea que me decías cuando me tuvo que tomar la mano y se hicieron amigos. En el dolor, es así. Claro, sos nadadora, nadadora de aguas abiertas, te agarró un COVID muy bravo, se te paralizó el diafragma, todavía tenés las marcas, te tuvieron que poner un tubo, estuviste muy cerca de morirte y ahora saliste de una manera como querés volver a vivir y estás haciendo mucho ejercicio, por eso estamos en el parque. Sí, sí, gracias a Dios. La verdad que sí, soy un milagro de Dios y esa es la idea, contar el testimonio. Me agarró un COVID que no sabían diagnosticarlo, o sea, no encontraban qué podía hacer, se me paraliza el diafragma, así que entro con... No lo había escuchado nunca, tenías que respirar con respirador, obviamente. Sí, así que me tuvieron que entubar, después pasé a una traquetomía en el hospital del Carmen y bueno, estuve casi 40 días en el hospital del Carmen, donde me hicieron una serie de estudios para diagnosticar, porque realmente no sabían primero qué era causa del COVID. Y después de ahí pude pasar a la Fundación San Andrés, donde me hicieron todo el proceso de rehabilitación, en total he estado 60 días, esto fue todos los meses de marzo, abril. Escúchame, ya bajaste 60 kilos, ¿cómo hiciste para bajar 60 kilos? Bueno, primero el COVID, la sonda, estuve dos meses sin comer porque se me paralizaron las cuerdas vocales, así que después con la fonaudióloga Pamela pudimos salir adelante, gracias a Dios, y empecé otra vez como a comer como un niño que recién empieza. Y bueno, hoy sigo una alimentación manejada por una nutricionista, con las porciones que corresponden, como de todos. Decís, ¿cómo, cómo comí en el hospital? Yo estuve 10 días internado y claro, lo primero que quise hacer cuando salí fue comerme el padre de todos los asados, que uno está bien, pero yo he seguido por ese camino, evidentemente vos has seguido comiendo como en el hospital y eso ya es, tiene muchísimo mérito. Sí, seguro, lo importante acá es no engordar, o sea, tengo que cuidarme así, sí hacer actividad física permanente. ¿Cuántas veces por semana hacer actividad física? Y de los 7, 6 o 5. ¿Escuchan ustedes en su casa, nosotros, Luisito, comer como en el hospital? O sea, me hacían la palma de la mano, la porción que nos cuesta un montón y 6 veces actividad física por semana. Ya es un ejemplo, esto me interesa. Te hiciste amiga de la enfermera que te atendía, ¿cómo fue ese momento donde dijiste esta persona es muy importante? La verdad que fue todo un equipo, Gustavo, Griselda, bueno, podría nombrarte miles de personal que trabajó ahí, kinesiólogos, motores y respiratorios, que son los que permitieron que, gracias a Dios, hoy esté parada acá. Griselda la conocí cuando me pasan de terapia a otra unidad. Me empiezan a hacer como una plasmaferi, que es como sacar la sangre y ir renovándola para ver lo malo que tenía la sangre. Y la verdad que uno se va descompensando. Ahí apareció este ángel, donde ella me sostenía la mano, pero en realidad lo que hacía es hacerme recordar de mi marido, mi hijo, mi familia, que era la que no podía estar conmigo, pero sé que estaban ahí. Y bueno, nos empezamos a hacer amigas en el dolor, me bañaba, me peinaba y surgió esta amistad. Voy con vos. El momento que a mí me pasó, que estás solo, que pensás que te podés morir, claro, que venga alguien que te tome la mano y te diga, vas a estar bien. Realmente, viste que te dice que sos un ángel, vos como enfermera, ¿cómo se vive eso? Y es difícil, es difícil ver a los pacientes porque son muchos días que están solos, que no tienen a su familiar al lado. Y es donde estamos nosotros, los enfermeros, para sostenerle la mano al paciente, justamente. ¿Vos te das cuenta lo importante que han sido en todo este tiempo ustedes desde la salud y lo que han tenido que vivir? Porque evidentemente han vivido lo que no ha vivido nadie desde afuera. Sí, tal cual. Esto es todo un equipo. La salud es un equipo donde se trabajan no solamente los enfermeros, que somos los que estamos las 24 horas al lado del paciente, sino también la asistencia de las fonoviólogas, de las quines motoras, respiratorias, los médicos. Pero vale destacar la contención de los enfermeros. Hasta qué punto es importante el ejemplo de Carolina, que Griselda se hizo amiga, evidentemente su historia y su ejemplo le sirve, pero me dice Carolina, me cuesta traerla a caminar, que a vos como a todos te cuesta el tema de vamos a hacer gimnasia, también te cuesta. No, sí, yo no. Cero gimnasia, no, 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 no. Fumo aparte, no podría caminar ni tres cuadras. Bueno, pero ya tenemos el ejemplo de Caro, ya nos cuesta más decir no lo voy a hacer. No lo vamos a hacer, pero ponele. No perdamos la esperanza. El último que quiero entrevistar. Hola, Nacho. ¿Edad? Diez años. Contame esto que dijiste, bueno, mi mamá la pasó mal, ahora tiene que salir al parque y vos decís, yo te quiero acompañar siempre. Dice tu mamá que siempre que podés la acompañar. ¿Por qué la acompañás? Porque siempre hemos sido un equipo y siempre voy a estar con ella en todo lo que pase. Y por eso la acompaño. Es un ejemplo tu vieja, ¿no? Sí. Y de paso hacemos gimnasia. Ah, de paso ya bajamos los kilos. ¿Te asustaste cuando estuvo internada? Sí, la verdad que pensé que no podría salir y que no la voy a dar más, pero gracias a Dios ya estoy con ella. Qué maravilla. Con esa familia, qué fuerza, ¿no? Sí, la verdad que es un motor. No me iba a emocionar, pero bueno. No, imposible. La verdad que ha sido un milagro de Dios y la verdad cuando uno tiene hijos, un marido de oro que ahora no pudo estar acá porque está trabajando y una familia que te lo contiene y ángeles que van apareciendo en el camino, la verdad que te permiten dar fuerza todos los días y despertarte en ese hospital con un montón de gente extraña, pero que te ayuda a salir adelante y ver la luz al medio de tanta oscuridad. La verdad que quiero agradecer, Julián, tu entrevista. La idea es poder llegar a aquella gente que la pasó peor que yo o igual que yo, que se puede con Dios salir adelante con gente que te va poniendo en el camino. La verdad que el OSEP, el Hospital del Carmen, la Fundación San Andrés, todo su personal, la verdad que amigos que conocí como Raúl, otro compañero de habitación que también la pasó muy mal y que también nos hicimos muy amigos en el dolor, como le digo yo, nos permitió Dios conocernos y salir adelante. Así que la verdad que todos los días uno es como que va renovando la fuerza para seguir adelante, para salir a correr, nadar, hacer lo que a uno le gusta. ¿Cuándo vas a poder, porque me dijiste, crucé el lago Nahuel Guapi, yo que he estado y que es tan grande y tan frío, ¿cuándo vas a poder hacer un desafío de eso? ¿Cuándo tu cuerpo va a estar preparado para decir, Julián, voy a hacer aguas abiertas de nuevo? Y no sé, Dios, Dios lo irá. La verdad que nos estamos haciendo estudios permanentes de capacidad pulmonar y de pirometría. Pero me dijeron que venís muy bien. Vengo bien, gracias a Dios, la verdad que bueno, sobre todo el hecho de haber bajado tantos kilos me permite hoy estar mucho mejor. Todos los días entrenamos para estar mejor. Así que gracias también a toda mi gente de la municipalidad de Goy Cruz, donde trabajo, mi jefe, Linares, que me bancó todos estos meses, que la verdad que no pude trabajar, pero estuvieron conmigo incondicionalmente. Carolina habla de Dios y yo veo la mano de Dios en dos cosas. La familia del Estado, que ha sido este hospital, este enfermero, imagínense esta relación, que la enfermera hoy está con ella y es su amiga. Y fue a su casamiento porque salió de la internación y dijo, me quiero casar, quiero festejar la vida. Y te casaste, me imagino que eso habrá sido interesantísimo. Y la familia de Carolina, que el hijo le dice, todos los días voy a caminar con vos. Eso es un ejemplo, Caro. Gracias, Julián. La idea es poder transmitir eso, porque la verdad que he conocido mucha gente que ha pasado por esta pandemia y la ha pasado mal o ha perdido un ser querido. Y la idea es, bueno, la verdad que solo Dios te puede dar la paz. En ese momento de desesperación, a mí me daba la desesperación por salir a ver a mi hijo. Ya quería salir y peor es que tampoco uno sabe cuándo va a salir. Y si es que vas a salir. Los saludo a los tres. Campeón, gracias por acompañar a la mami. Bueno, qué linda historia, les dije que era una linda historia. Pensar que caminamos por el parque y nos cruzamos gente cada una de estas.